¿Cuáles son los presupuestos para el 2014 del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes? ¿Cuáles son los presupuestos para el 2014 del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes? ¿Cuáles son los presupuestos para el 2014 del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes? Por lo cual, ese es uno de los objetivos que Izquierda Unida se plantea en un futuro. Cuando consigamos recuperar el gobierno de nuestro pueblo, es ahí donde tendremos que estar muy atentos y estaremos muy atentos para que todos esos estudios y trabajos técnicos, contrato por contrato, analizaremos y veremos si se pueden realizar a través de la plantilla de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento o se puedan realizar a través de cooperativas de trabajadores que estén en paro en la bolsa de empleo de nuestro Ayuntamiento. Por lo cual, tenemos un objetivo marcado muy claro. Otra cuestión que nos parecía muy destacable es que, de forma neta, lo que recibimos de la Comunidad de Madrid ha bajado un 6% en asuntos sociales, política de igualdad, vivienda, promoción del empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una bajada más que se suma a las bajadas que había en ejercicios anteriores. Con respecto al ejercicio, con respecto a 2013, un 6% en menos. Pero claro, si hacemos un, como decía antes, un balance entre lo que recibimos de la Comunidad de Madrid y lo que nosotros tenemos que pagar a la Comunidad de Madrid en concepto de tasas y tributos, como por ejemplo la tasa de bomberos tenemos que pagar a la Comunidad de Madrid casi 2 millones y medio, la tasa de tratamiento de residuos tenemos que pagar a la Comunidad de Madrid 1.300.000. Si hacemos toda esa suma, lo que pagamos a la Comunidad de Madrid y lo que la Comunidad de Madrid nos transfiere a nosotros a través de convenios, nos sale un balance de 1.200.000 euros solamente recibimos de la Comunidad de Madrid. Evidentemente, para un municipio de 83.000 habitantes que recibamos solo 1.200.000 euros, pues no solamente es que sea irrisorio, sino que la Comunidad de Madrid tiene abandonado a nuestro municipio y nuestro alcalde no defiende los intereses de nuestros vecinos y vecinas, porque defiende los intereses de su partido en vez de los vecinos. Bueno, y esa es una realidad que los números lo reflejan en el presupuesto y así lo hemos hecho saber en el Pleno y así lo hemos criticado, por supuesto. Y otra cosa que también nos parece destacar es que aparece una partida que es en la generación de parcelas, es decir, que el Ayuntamiento va a vender en el 2014 una parcela por 1.900.000. Eso dicen, porque en el presupuesto del 2013 también tenían una partida de 1.600.000 en la generación de parcelas. No se vendió la parcela. En el 2014 creemos que no se va a vender la parcela, pero básicamente porque las parcelas las regalamos. Como regalamos parcelas a los testigos de Jehová, a la Iglesia Católica, y ahora últimamente hemos regalado otra parcela a los mormones, pues evidentemente es muy difícil que podamos vender parcelas cuando aquí vienen colectivos que pueden ser muy respetables, pero que el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes no está para regalar parcelas a entidades que todos sabemos que tienen un poder y tienen sobre todo un poder adquisitivo grande. Bueno, pues la última parcela que hemos regalado son los mormones. Como yo decía en el Pleno, un día van a venir los cheroquis y les vamos a tener que regalar una parcela también. Es vergonzoso que el patrimonio de San Sebastián de los Reyes se esté expoliando de esta forma, pero esta es la cruda realidad. Otra cuestión que también me gustaría destacar, a través de la convergencia social, a los grupos de la oposición nos hicieron una encomienda, que era presentar una moción para crear una despensa de alimentos, una despensa solidaria para las familias con problemas económicos y con riesgos de exclusión, para que esa bolsa sirviera para poder ayudar a esas familias. Todos esos alimentos los articulábamos a través de la moción para que todas las grandes superficies que están en nuestro municipio aportaran su granito de arena. Lo planteamos por registro los tres grupos de la oposición, el que es dependiente, el PSOE e Izquierda Unida, y ayer, el miércoles, en la Junta de Portavoces, el Gobierno nos propuso retirar la moción para, durante estas próximas semanas, estudiarla de forma conjunta, porque había voluntad política. Nosotros, evidentemente, como no es una cuestión partidista, sino que es un objetivo que queremos que se lleve a la práctica y queremos dejar a un lado las diferencias partidistas, pues admitimos retirar la moción con el compromiso del Gobierno de estudiarla de forma conjunta con todos los grupos de la corporación y de tener un compromiso para sacarla adelante. Por lo cual, por eso la retiramos. Luego las mociones presentadas, pues bueno, se presentó Izquierda Mediente, presentó una moción para instar al Gobierno a que retirara al Gobierno del Estado, retirara de los proyectos, del proyecto no, de la Ley de Presupuestos del Estado, retirara los recortes en la partida de dependencia y, bueno, el Partido Popular ha votado en contra y no ha salido adelante. Izquierda Unida hemos apoyado esa moción, puesto que los recortes en dependencia son de un 46% que se suman a los recortes anteriores, que hizo no solamente el Partido Popular, sino también el Partido Socialista. Lo hemos apoyado, pero el PP ha votado en contra. Luego también se presentaban unas mociones institucionales por el Día de los Derechos de la Infancia y de la Mujer, de la violencia de género, pero en los derechos de la infancia sí conseguimos llegar a un acuerdo, como una moción en la cual todos los grupos de la corporación estamos de acuerdo, se hizo declaración institucional, pero la de la violencia de género no hemos podido llegar a un acuerdo, puesto que el Partido Popular, la propuesta que traía, dijo que no movía una coma ni un punto y había el resto de formaciones, decíamos que no queríamos quitar nada, ni una coma ni un punto, de la propuesta del Partido Popular, pero queríamos añadir e implementar algunas cuestiones que nos parecen de relevancia. Nos parece relevancia que hay que destacar que la mujer está sufriendo un ataque por parte del Partido Popular, ya no solamente en sus derechos como trabajadora, sino también como en sus derechos de género. Ahí está la ley contra la ley del aborto, ahí tenemos la modificación de la ley de base del régimen, lo cual, que todas las competencias de políticas de igualdad ya no las va a tener en los municipios, ya no las va a tener en la comunidad, es decir, una serie de cuestiones que nos gustaban, que creíamos que era importante que se reflejara en la moción. No ha sido posible, porque el PP ha votado en contra de la nuestra, yo he votado, me he abstenido en la propuesta que ha realizado el Partido Popular y he apoyado la moción, la propuesta que llevaba el izquierdo de Mediente y que apoyamos al resto de grupos, pero el Partido Popular ha tirado la nuestra para que sacara adelante la suya. Bueno, este es el cariz del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes y este es el talante del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes que demuestra con este tipo de actitudes tan arrogantes y tampoco, no sé cómo explicarlo. Tampoco, desde luego, no son muy corteses y elegantes nada de ello. Otra cuestión de la izquierda unidad sin Sebastián de los Reyes nos parece muy importante y que hemos sacado en el Pleno y que tiene una derivada en los presupuestos que se han aprobado hoy es la constitución de la entidad de conservación de Tempranales. El gobierno del Partido Popular se ha empeñado en constituir la entidad de conservación de Tempranales. Dicen, nos afirman que constituirla es de obligado cumplimiento. Nosotros creemos que ahí aún legalmente no es del todo cierto pero realmente lo que pedimos no es que no constituyan la entidad sino una vez que se constituya la entidad, que se subvenciona. Como pasa, por ejemplo, con la entidad de conservación de Desavieja. Consideramos que los vecinos no puede haber vecinos de primera y de segunda categoría y que Tempranales no es una urbanización privada, ni es una urbanización cerrada, ni es una urbanización de uso exclusivo para los vecinos que viven en ese barrio, sino que Tempranales es un barrio como pueda ser cualquier otro de lo que conforma nuestro municipio, por lo que nosotros consideramos que hay que subvencionar esa entidad de conservación al 100%. Y claro, en los presupuestos aparecen, en las subvenciones que aparecen en las entidades de conservación aparecen las mismas cuantías, las mismas partidas económicas. Si existen las mismas partidas económicas para el 2014 para subvencionar las entidades de conservación, eso significa que la entidad de conservación de Tempranales no la van a subvencionar. Bueno, pues nosotros estaremos en esa batalla, estaremos en esa lucha, nos pondremos del lado de los vecinos de Tempranales, pero no nos pondremos delante de los vecinos, nos pondremos al lado de los vecinos, apoyaremos a los vecinos en lo que ellos consideren que nosotros como fuerza política transformadora de la sociedad podemos ayudarles. Nunca vamos a protagonizar de forma partidista un conflicto que es un conflicto que les toca a los vecinos con su ayuntamiento y que nosotros como Izquierda Unida estaremos a su lado, estaremos apoyándoles, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora de una forma no partidista y colaboracionista.